Miren señores, siguen los enfrentamientos entre la policía y supuestos invasores de tierra. Miren lo que ocurrió en Mao, eso es línea noroeste. Oye, oye, nosotros estamos defendiendo a los puestos, no le tiran a la policía, nosotros tenemos allí que perder, ustedes no. Yo tengo ahí 15 puestos, y si las puestas dejen me mueren, voy a sumar a estar la policía por los puestos. Pero está bien, nosotros estamos defendiendo a aquellos ya, pero... ¿Por qué hay conflicto chulo? ¿Por qué? Tenemos puestos allí, ellos hay una invasión aquí, pero los puestos tienen que protegernos, porque nosotros estamos allá. Y nosotros somos, tenemos aquí ya más de un año como puestos, pero ¿cómo nos van a tirar de bombas? ¿Quién nos va a pagar los daños de nosotros allá? ¿O tenemos otro que ver con el que se introduzca? ¿Cuántos son ustedes más o menos? ¿Eh? ¿Cuántos son ustedes más o menos? ¿Ustedes quieren? ¿Cuántos puestos tienen que hacer? Yo solo tengo 20 y pico de puestos. Es Nova que tiene su problema, es Nova. Nadie ha puesto querella. Que se sepa, estamos hablando como puestos y cultores. Ven, ven para caler con Nova, mira Nova, vayan de bien. ¿Explica a vos? Dile que tú robas ni los puestos. ¿Qué es los puestos, coronel? Nosotros somos puestos y cultores y para allá nos lo están jodiendo. Con la bomba, es eso que estoy defendiendo. Están tirando pa' los puestos, nos lo van a matar. Coronel, háganme un favor, adelante la prensa, es los puestos y yo te preteniendo. Nos van a matar los puestos. Los puestos no están invadiendo a tierra. Pero que no tiramos bombas aquí, no van a llenar, no van a ver. Los puestos no invadieron tierra. Pero que no nos están tirando bombas. No quiero que nadie se me pegue. Pero están tirando bombas a los puestos. No tiran la bomba pa' los puestos. ¡Sáquen esa gente de ahí! ¡A ustedes nadie lo están creyendo! ¡Simplemente esta policía! ¡Que me lo tiren la bola pa' los puestos! ¡¿Usted me entiende? ¿Qué? ¡Se me ponen los puestos! ¡Va a sujetar a los puestos! ¡Ven para que me someta, ven! ¡Ven! ¿Por dónde? ¡Ven para que me someta, ven! ¡Yo bonificé ahora, está bien! ¡Está bien! ¡Ven! 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 ¿Qué es eso, Pablo? ¿Qué es eso, Pablo? ¿Qué es eso, Pablo? ¿Cuál es la situación que va a caer aquí? Están invadiendo tierras que no tienen papel y no es permitido. ¿Cómo llamas esto aquí? Bueno, vamos a ver la situación, señor. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 está bien. Bueno, seguimos viendo su fuerte invasión de tierra aquí, próxima semana de esta. No va, feo. Los suces de aquí para que nos saquen a la mala. No hay papel, no hay nada. ¡Ayer! Es que yo subo, vamos a que le malo aquí, ahí. Ayer no me dijo una cosa. No va, no me dijo ayer, si no me enseñan papel hoy. Yo no puedo sacar, porque no me enseñan ahí, no trajo nada. Ve a tiro con uno. ¿Qué es lo que le pagaron a la loca? A la mala, si no le tiraron. Mira, el primero que no le quito, se está le tirando piedra, el güey de ese, el chiquito ese. No va tirando, tirando tiro, y bomba, la timógena. Sí, tirando tiro y bomba ahí. Él no puede hacer eso, tirando el tiro de la gente para matar a la gente. Él no puede hacer eso. Yo lo que le digo. Abusador. ¿Cómo llama esto aquí? ¿Cómo te lo llaman aquí? Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. El mismo osojo, lo digo nosotros, esto no tiene documento, este es terreno de ustedes. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora, tirando hojas, y tirando... El mismo dueño de ese, que lo tiene con paredes ahí cerrado, que es de la familia. Dijo, respétenme en eso ahí, y coge todo esto. No hay para allá, que no tiene papeles. ¿Sí? ¿El mismo dueño? ¿El mismo dueño? ¡El mismo dueño! ¿El mismo dueño? Todo eso con paredes ahí dijo. Vamos para allá. Todo eso de ahí para allá. ¡Pueblo de Dios! Que eso no tiene papeles. ¡Pueblo de Dios! ¡Pueblo de Dios! ¡Pueblo de Dios! ¡Pueblo de Dios! Me queríamos de abrigo, porque está aquí. ¡Ah! 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 Gracias.